El proyecto, presentado por la Secretaría de Seguridad Vial de la Municipalidad para extender el doble estacionamiento Lagos-Rivadavia-Valcarce-Moreno y Dorrego, entrará esta semana al Consejo. De obtenerse el aval, se podrá estacionar en ambas manos sábado, domingos y feriados. Dar mayores lugares para estacionamiento, ordenando mejor así todo lo que es el tránsito. En general se da en zonas de muy bajo flujo vehicular, o sea, zonas donde no hay muchísima intensidad de tránsito, entonces se puede utilizar mejor la calzada. Hemos previsto ahí tres alternativas, las tres tienen que ir al Consejo porque se corren de lo que está dispuesto por ordenanza, así que necesitamos una aprobación del Consejo. Y estas serían Ovidio Lagos, desde Pellegrini hasta Rivadavia, y serían los viernes, sábados y vísperas de feriado de 21 horas a 4 de la mañana, tal cual es hoy en día Cochabamba y Montevideo. Después estaría un sector de Pichincha hacia el este, hacia el lado del río, en las calles Güemes, Brown, Balcarce, Moreno, Dorrego, y esto tendría un régimen muy similar a Pichincha, o sea, a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana todos los días, y los fines de semana a partir de las 14 horas del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes sería. Y después una parte que nosotros decimos que es recreativa, que es otro nuevo horario, que es en la altura de la costa central, que sería Rivadavia, desde Puyredón a Oroño, y la otra parte que sería Wilrey, desde Moreno hasta la intersección de Wilrey con Salta, donde el horario sería a partir de las 14 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo. ¿Qué se espera que el Consejo tome la decisión? ¿Se espera que sea una respuesta positiva o ven que a lo mejor el Consejo se pueda poner? No, no, yo entiendo que va a ser una respuesta positiva, estamos trabajando muy bien con el Consejo Municipal en todos los temas de movilidad, recordar que el vicepresidente del ente de la movilidad es el concejal Osvaldo Miatelo, y realmente tenemos, estamos trabajando muy bien en todo lo que es movilidad con el Consejo Municipal. Con respecto a otro tema, un tema también que está de trascendencia, es el tema de los taxis, mañana va a haber novedades con respecto a este tema. Sí, así es, mañana empezamos con los sorteos de las 360 nuevas licencias de taxis, mañana martes a primera hora a las 8.30 en la rural se va a sortear lo que son los aspirantes a ser conductores, propietarios conductores de taxis que son 90 licencias disponibles, a un total de unos 450 aspirantes, y después por la tarde se va a sortear lo que son personas y familiares de personas con discapacidad, que recuerden que el 10% de las licencias eran totalmente gratuitas y estaban destinados a este grupo. El miércoles por la mañana a partir de las 8.30 vamos a sortear las 144 que están disponibles para peones de taxis, y el jueves también a partir de las 8.30 vamos a abrir los sobres de licitación de las 90 unidades que eran justamente, se iban a adjudicar por propuesta económica.